Temperatura de bulbo seco y húmedo. Bienvenido, estás escuchando, el podcast de, Arcángel Clam. La temperatura es una forma que tienen los seres humanos de medir la cantidad de calor que tiene el ambiente por medio de instrumentos de medición. Estos pueden ser de tipo mercurial, electrónicos o infrarrojos. Cuando realizamos una medición de temperatura con un termómetro normal, podremos obtener la cantidad de calor que existe en el ambiente como el cuerpo lo percibe. Aquí podemos observar la cantidad de calor que captan los termómetros, la cual es bastante alta. A esta medición simple se le denomina temperatura de bulbo seco. Sin embargo, si apuntamos el termómetro así a un cuerpo de agua que está emitiendo vapor, o si envolvemos el termómetro en un cuerpo húmedo, obtendremos un diferencial de temperatura. A esta medición se le denomina temperatura de bulbo húmedo. Es el tipo de medición que realizan los termómetros de ambiente. ¿Por qué ocurre esto? Los sistemas de medición del clima se basan en medir la cantidad de calor del ambiente. Como el aire es un gas, es capaz de transferir la temperatura de forma uniforme. Sin embargo, cuando medimos la cantidad de calor del bulbo húmedo, o de un cuerpo de agua, estamos analizando el diferencial de color por evaporación existente. Cuando las personas tienen calor comienzan a sudar. Esto se hace para evitar morir por sobrecalentamiento. El sudor refresca la piel por un intercambio de color que ocurre al evaporarse el agua. A esto se le denomina entalpía. Sin embargo, si el ambiente es muy húmedo, la evaporación no sucederá. Puesto que a mayor humedad existe menor evaporación. Este tipo de medición analiza la cantidad de calor al que el cuerpo humano está expuesto. Si el calor alcanzado por el bulbo húmedo es muy alto. Significa que la humedad es muy alta también. Esto podría resultar fatal. Cuando la temperatura de bulbo húmedo alcanza más de 45 grados. El ser humano solo es capaz de soportar 55 grados sin desmayarse o morir de forma súbita. Y el calentamiento del cuerpo sucede de una forma muy rápida. Por tanto una persona puede sentirse bien y desmayarse en un instante. Finalmente. Hay que dar unos consejos de adaptación ante el clima extremo. Uno la principal técnica de adaptación es comenzar a plantar árboles de follaje ancho. Como eucalipto, almendro malabar, o ficus. Si urge que crezcan se puede recurrir a especies como el bambú y ratán. Los cuales crecen en menos de dos años. Los árboles no solo generan sombra. Sino que evaporan agua y reducen la temperatura de forma natural. Si no te gusta el calor, planta árboles. Dos. Para el 2050 la temperatura en la tierra alcanzará los 65 grados. En algunas partes del mundo ya rosa los 70 grados. Por tanto entre las estrategias de adaptación deberíamos de comenzar a pensar seriamente en comenzar a vivir en cuevas a dos metros bajo tierra. Con la finalidad de combatir el calentamiento global de forma más sencilla. Tres finalmente. Nunca te quites la ropa. Es común que las personas crean que quitándose la ropa tendrá menos calor. Pero esto es un error. Quedarse totalmente desnudo en un lugar muy caliente facilitará la evaporación total del sudor. Lo cual hará que se imposibilite el intercambio de color por evaporación. Lo ideal es mantenerse con ropa de algodón ligera. Pero nunca quitarse la ropa, puesto que estarás más expuesto al clima extremo. No olvides tomar muchos líquidos y mantenerse hidratado. Evitar salir al sol de 12 a 5 de la tarde y cuidar a niños y adultos mayores. Gracias por ver este video. Hasta pronto.